Música Entonces, yo quería empezar con el que fue mi primer pedagogo mi primer maestro Este señor era un cardenal de la iglesia de Chile nacido enrique, se llamaba un sabio y tuve la oportunidad de conocerlo en mis épocas de adolescente porque en mis primeros pasos estuve en un seminario yo cesano, tenía toda la idea de que yo iba a ser un cura en el futuro soy de la misma época casi que Bergoglio Bergoglio lleva unos años más que yo pero hemos tenido compañeros en común con Bergoglio la cuestión que este señor Silvio Enrique fue el primer pedagogo el primero que me dijo Pablo, no, vos no tenés vocación religiosa vos tenés una vocación humanística tenés actitudes para la ciencia tenés que salirte por eso fue el primer pedagogo y ahí estoy yo hace muchos años atrás cuando era más joven en lo que era el edificio del seminario a orillas del mar en Punta de Tralca en Chile y ahí estoy yo ahora actualmente en la puerta de entrada del seminario recordando los viejos tiempos aclaro que son todas reflexiones mías son aspectos de los que yo voy a hablar y creo que son los aspectos esenciales que me han quedado después de casi 50 años de farmacología y de docencia en donde la docencia y la educación han sido los ejes conductores de mi vida y quise quise dividirlo quise dividirlo entre la ciencia dura y la ciencia blanda y me di cuenta que no existe va todo en conjunto entonces el término aspecto lo uso en el sentido etimológico o sea la apariencia de las cosas de los objetos que tienen a la vista ¿a cuál vista? a mi punto de vista o sea que lo hago de una determinada perspectiva personal y he procurado seguir todos los derroteros del conocimiento científico acá pido ayuda al Martín Fierro para que no se me pierda la memoria ¿no es cierto? porque estoy acercándome a la etapa más peligrosa del Alzheimer entonces por eso es importante fortalecerse con la ayuda al pensamiento el cerebro realmente no solamente controla movimientos y regula el medio interno sino también que es importantísimo saber que el cerebro es responsable para evaluar todo a nuestro alrededor el cerebro es un soporte por así decir un soporte de todo el conocimiento del que antes estaba hablando los colegas que me precedieron ¿no? y el soporte de todo el conocimiento que nos va a dar después la posibilidad de tomar una conducta para garantizar mi propia supervivencia la supervivencia de mi familia la supervivencia de los alumnos de la universidad de la sociedad entonces por eso yo me parecía pertinente salirme un poquitito de la parte exclusivamente de las ciencias duras para hacer un entronque ¿no? hemos hablado como y hemos sentido hablar antes también como todas las experiencias se van asimilando en esa memoria esa memoria que después utilizamos para determinar una acción en el futuro es fundamental las dos profesores me procedieron lo hicieron con brillante claridad y me alegra de ver como en definitiva todos los caminos confluyen y ya van a ver como confluye lo de las drogas todo sin habernos conocido sin habernos hablado pero en definitiva vamos hacia el mismo punto las dificultades de comunicación nos comunicamos a través del lenguaje y para todo necesitamos percibir algo de nosotros mismos y del nuestro entorno esa percepción de nosotros mismos y del entorno es lo que se denomina conciencia y no solamente los psicólogos no solamente los neurovisiólogos los médicos también fenomenólogos y filósofos abordan el tema de la conciencia desde los subjuntos de vista tenemos una obligación nosotros como docentes y como investigadores para que no se pierdan los mecanismos naturales del aprendizaje el soporte el formato lo que sostiene el aprendizaje porque si eso se pierde es como si se quemaran nuevamente las bibliotecas la biblioteca de Alejandría o la biblioteca de Jerusalén o sin ir más lejos en el año 2003 en Afganistán que se pasó el fuego el hombre siempre ha tendido a meter en el fuego los soportes en donde estaba el conocimiento donde estaba el aprendizaje por eso es que yo me pareció importante tocar este tema que por otra parte es un tema que trato de tocarlo o he tratado de tocarlo con mis alumnos desde el primer día de clase para no caer involuntariamente en esto de perder la parte del aprendizaje tenemos que tratar de no caer en esto que está acá esto que está acá ¿qué es lo que es? es un palimcesto un palimcesto era o un cuero de chivo o un cuero escrito antiguamente y como no existía el papel lo borraban lo borraban y escribían algo encima este es un famoso palimcesto en donde después con técnicas especiales de la industria violeta y otras técnicas químicas lograron sacar lo que estaba escrito antes y descubrieron textos de Arquímedes atrás por ejemplo de este texto que era un texto bíblico bueno evidentemente que este palimcesto es memoria borrada o que quisieron borrar pero que perduró el formato el soporte de esta memoria perduró a través de cientos de años este es el significado grabado nuevamente o sea el manuscrito todavía conserva huella de la escritura anterior pero están en el mismo soporte que fue borrado expresamente para dar lugar a lo que ahora existe al conocimiento que ahora existe por eso de ahí la importancia de cuidar nuestra memoria de cuidar nuestro soporte del conocimiento porque es la única herramienta que nosotros vamos a poder utilizar en el futuro para poder actuar ¿a qué lleva esto? que realmente nuestra mente es el soporte individual de nuestra memoria individual de nuestro conocimiento de nuestra imaginación de tantas cosas que se dirigieron anteriormente y este soporte debemos cuidarlo porque los soportes en las épocas actuales están pasando de moda cada vez más rápido nos están imponiendo soportes por ejemplo nosotros hablamos de esto que vemos acá un piano un piano un piano electrónico de los primeros pianos electrónicos que salieron necesitan de chip especial de toda la tecnología sistemas de sonido algunos de estos pianos ya no figuran no largan más sonidos o sea fue un soporte de el sonido para emitir un sonido que en pocos años perdió vigencia porque ya no sirve o porque las conexiones no se pueden meter en una computadora y este que tenemos acá es un piano player en el que tocaba Chopin pero este piano todavía puede emitir las notas de una sonata de un concierto de Chopin a pesar de que viene de 1800 y pico o sea evidentemente este antiguo soporte perduró el piano nuevo no perduró el palincesto perduró pero hay muchos libros que no no han perdurado acá tenemos otro soporte electrónico esto es una vitrola o sea es un mecanismo para reproducir sonido sin electricidad funciona a cuerda como un reloj tiene 100 años y sirve para pasar discos de acetato que son los primeros discos los discos de pasta que salieron de la marca Electrona y acá tenemos otra cosa parecida pero ultramoderna una bandeja Technics con cápsulas magnéticas cápsulas elípticas en donde se pasaban discos de vinilo esta bandeja Technics es del año 1975 ya no se puede escuchar no tienen púas no tienen discos el que quiera escuchar un disco no puede entonces solamente un coleccionista alguien que lo tenga que lo pueda reproducir quiere decir que este soporte de la bandeja electrónica que es más moderna también se fue al otro mundo pero perdura la vitrola y llegamos al libro cuántos hablan cuántas veces hablamos del libro el libro que va a desaparecer y no va a desaparecer bueno tenemos el libro en formato electrónico si es hermoso en un formato electrónico podemos poner la biblioteca británica entera a lo mejor en un formato digital ahora acordémonos que antes de llegar a esto estuvieron los discos floppy famosos los discos de 3 y medio estuvieron los 6 estuvieron los pendrivers más chiquititos los pendrivers más grandes los discos externos una serie de formatos de soportes que ya no los podemos usar y este a lo mejor en el futuro tampoco lo vamos a poder usar pero si siguen existiendo los papiros del mar muerto y están en la biblioteca de Jerusalén que son papiros que tienen son también del año aproximadamente entre 100 años antes de Jesucristo y 65 años después de Jesucristo los papiros existen este soporte perduró indudablemente perduró más allá que el cassette más allá que el disquete de floppy de 3 y medio y que el open drive y todo lo demás y lo mismo pasó con los papiros todos los papiros y los ponches este papiro es un famoso papiro el papiro de Ebers en este papiro de Ebers estaban todas las drogas que usaban los egipcios toda la medicina egipcia muchas drogas todavía que conservan la actualidad cuando yo sentía recién hablar de las drogas hablábamos drogas para tratar el dolor y no tenemos que ir a 4.000 años antes cuando empiezan a usar los chinos el opio el opio que significa jugo el jugo de la dormidera y de ahí lo usaban como análgica chico porque evidentemente hace 100 años 120 años se descubrió que la morfina era uno de los principios del opio todas estas cosas ya estaban en estos en estos podiches por llamarlo de alguna manera que estaban en los papiros de Evans bueno estos papiros han perdurado han perdurado un año vayamos a lo de las drogas miren por este frasco heroína Bayer es del año 1870 no existía todavía la aspirina la aspirina se inventó después y ya existía un medicamento que se llamaba heroína Bayer lógicamente que se usaba como analgésico después salió salió del mercado ¿por qué salió del mercado? porque se fue filtrando ese conocimiento se fue podando salió la aspirina se empezó a usar la aspirina la aspirina perduró después de la aspirina han surgido miles de analgésicos y hoy en día son cientos y cientos de analgésicos pero ninguno ha demostrado mayor efectividad que la aspirina acá tenemos las tabletas de cocaína con tirotricina para tratar el dolor de garganta esto también esto también era un medicamento ojo esto está tomado de un envase de un envase real de un medicamento y no lo conocemos las cosas han ido cambiando yo a lo mejor me preocupé por eso porque yo tengo casi 50 años de farmacología entonces y siempre tuve que estar en el aprendizaje de la farmacología y tuve que estar en la enseñanza de la farmacología pero tironeado por todo eso otro que me venía desde lo humanístico y que yo no sabía cómo entroncarlo y que recién ahora puedo llegar a decir no, esto es así muchachos nos han tratado de dividir entonces ese cuchillo que nos trata de dividir tenemos que dinamitarlo por eso hablaba de dinamitar esa falsa globalización de la ciencia dura y de la ciencia blanda vayamos más cerca 1965-70 a los niños empezaron a alimentarlos con la leche maternizada salía una jovencita como muchas de ustedes recién tenía a su hijo les daba de mamar a los dos meses le ponían una inyección de una hormona para que dejaran de tener leche y le empezaban a narrar al niño leche maternizada es más moderno esto y de qué se habían olvidado se habían olvidado del viejo formato de la alimentación natural que es la teta de la madre y que ahora en los últimos años la Organización Mundial de la Salud vuelve a descubrir el agujero del mate y se dan cuenta que ahí está ahí está la alimentación entonces estoy mostrando ejemplos desde la música desde la tecnología de los aparentos reproductores desde los libros desde los medicamentos porque son cosas que van y vienen que desaparecen porque evidentemente que hay un filtro que las va seleccionando y cuál es ese filtro es el filtro cultural es el filtro cultural y que es un filtro que tiene que ejercer y poder ejercer cada ser humano para preservar su propia memoria para preservar su propia imaginación para preservar su propia herramienta de trabajo y en la medida que individualmente tenemos nuestro filtro podemos hacer el filtro familiar el filtro social el filtro estatal y bueno ahí llegamos a lo que es el filtro del conocimiento humano ese conocimiento universal ese conocimiento del cual nadie es el dueño todos lo compartimos como decíamos hace un rato que bueno inventamos no inventamos creamos no creamos no nos apropiamos de algo que no existe el pintor no inventa nada el pintor está sacando de la naturaleza hasta el surrealista saca de la naturaleza hasta las poesías más raras de Paul Leroy han salido de sueños de un ser humano un sueño donde no ha habido control intelectual solamente ha estado trabajando el inconsciente en fin todos estos soportes de información han sido condicionados por las pautas culturales de la hermosa y todos los soportes han ido acelerando la velocidad de extinción todos yo he tenido la oportunidad de conocer esto desde las computadoras y desde uno de los vicios que tuve todo mi vida que fue coleccionar música yo soy coleccionista de discos entonces cuando tengo discos de 110 años para adelante he tenido que tener los distintos formatos para poder reproducirlo entonces yo lo decía le decía a uno de mis colegas de la docencia y uno de mis profesores muy queridos de la facultad el doctor Weiss le decía que tengo mi casa llena de basura electrónica pero la he ido manteniendo por la necesidad de poder reproducir acá llegamos a lo que nosotros decíamos muchas veces concebimos al investigador especializado ¿quién es el investigador? es ese que hace todas las medidas todos los procedimientos que le enseñaron que obtiene los datos los analiza estadísticamente etcétera y a veces el investigador se centraliza en un tema en cuyo estudio se eterniza vuelve, vuelve le va buscando cada vez más detalles ocupándose a lo mejor de detalles triviales no da el salto ¿por qué se eterniza? porque el mismo sistema lo lleva a eso el director de beta lo obliga a seguir en la misma línea la institución lo obliga a seguir en la misma línea las pautas económicas del sistema educativo lo que sea entonces simplemente ese investigador no tiene autonomía para abrir un campo nuevo ni un fundamento para inventarse un enfoque propio es como si la ciencia haber ya agotado los grandes problemas y solo quedara por resolver los detalles no no es así todavía hay grandes problemas la profesora lo decía muy bien ¿cómo podemos crear nuestros problemas? me dio una alegría muy grande de la profesora ella empezó diciendo yo soy profesora de matemática y ahí nomás me acordé de un premio Nobel del premio Cervantes de literatura del año 2010 que fue Nicanor Parra Nicanor Parra era un profesor de matemática y es uno de los grandes poetas de la lengua castellana entonces miren cómo se mezclan la ciencia dura con la ciencia blanda es más yo diría que la ciencia dura se perfecciona en la medida que desde la ciencia blanda tienen el aporte entonces cada uno de los investigadores de muchas universidades latinoamericanas son muchas veces lobos solitarios acá en Argentina nos pasa tenemos que trabajar ahí en el grupito nuestro no nos podemos relacionar el trabajo grupal interdisciplinario a veces es desconocido entre nosotros y muchas veces no se practica y hasta resulta penalizado a veces por las mismas instituciones universitarias el mismo sistema nos lleva a eso no es un problema solamente nuestro es un problema también del sistema fíjense yo cuando me tomé el año sabático como buen coleccionista de disco quise tomar como tema la restauración musical de toda la obra grabada por el mayor recopilador del folclore cuyano que fue un pianista que se llamaba Alberto Rodríguez el maestro Alberto Rodríguez que fue doctor honoris causa de nuestra universidad nacional de Cuyo ustedes calculen Federico García Lorca fue un recopilador del cancionero gitano y pasó a la historia prácticamente por 30 o 40 canciones gitanas de autor anónimo don Alberto Rodríguez recopiló más de 300 obras de autor anónimo de folclore y cuyano y para que ustedes se den una idea lo que recopilaba había cosas del año 1500 1517 por ejemplo habían tonadas cuyanas que no son las tonadas que lloran que nos metieron a través de los malos discos de los trovadores de Cuyo no, no, no tonadas muy muy bien ejecutadas y que vienen de 1500 y pico ustedes partan de la base que no había nacido Bach no había nacido Mozart no había nacido Händel no había existido Beethoven y ya existían estas tonadas cuyanas bueno este señor Alberto Rodríguez era doctor Noricausa de nuestra universidad yo quise tomar como tema de mi año sabático esto la restauración de la obra de don Alberto Rodríguez hasta me tuve que comprar este aparato que es mío una vitrola original de salón esta vitrola es igual que la vitrola que aparece en la película África Mía desde el año 1916 esta vitrola está abierta con un disco adentro me tuve que comprar los elementos para poder sacar el sonido tal cual era en grabaciones que me había legado el maestro Alberto Rodríguez porque fue en los 17 últimos años de su vida fue paciente mismo por eso yo me junté con esos discos él siempre hablaba hablaba me hablaba del folclore y yo le decía bueno don Alberto ahora vamos a empezar a hacer el tratamiento dejemos ya de hablar del folclore y me decía yo soy el folclore me decía yo soy el folclore tenía razón era más viejo que Buenaventura Luna más viejo más hijo que todos nació en el año 1900 siempre me decía yo nací con el siglo y me voy a morir con el siglo tuve una mala suerte de morirse a los 97 años por un cáncer de estómago y me decía cuando yo me muera le voy a legar todos mis días no don Alberto usted no se va a morir bueno los tres meses después de muerte llegó la hija a mi consultorio y me dijo vengo a cumplir con un legado de mi padre le vengo a traer toda la obra grabada casi casi me temblaron las piernas en ese momento bueno por eso tenía que yo restaurar esta obra de las cuales tengo ejemplares únicos entonces por esa cuestión de desconocer la multidisciplinariedad de tener una concepción burocrática de la ciencia una falsa división entre ciencias duras y ciencias blandas no me lo permitió la propia reglamentación universitaria yo no pude hacer mi trabajo de años sabáticos por ese motivo me lo prohibía la reglamentación o sea yo debía elegir el tema en las ciencias duras o sea lo que yo venía repitiendo hacía 20 años el dolor paroxysmal orofacial acá tenemos la hipotomía entre las propias reglamentaciones universitarias que hace una falsa división entre ciencias duras y ciencias blandas esto es real esto no está inventado pero yo siento la necesidad de decirlo porque acá hay muchos jóvenes muchos jóvenes van a ser profesores de mañana y otros que los otros entonces es importante que estas cosas las empecemos a aplicar ahora para que estas enfermedades puedan ser erradicadas entonces no se trata solamente si tenemos si formamos investigadores tan buenos o tan malos como los del primer mundo son muy buenos muchos investigadores de nosotros han sido premios nobeles hay otros que están en laboratorios en Europa en Estados Unidos son buenos lo que tenemos que trabajar urgentemente es sobre las culturas que no están preparadas para albergar este aparato científico verdaderamente productivo ahí está la cosa cómo trabajar sobre esa cultura para que estas cosas cambien ¿quién de nosotros no ha escuchado el falso tintineo de que los criterios economicistas contra la ciencia y la tecnología no que tenemos que tener solamente técnicos o solamente técnicos agrarios por la economía del primer mundo del tercer mundo es más el tercer mundo ya no existe yo hablo del tercer mundo como todos no existe porque el segundo mundo que fue el mundo socialista ya la cortina de hierro cayó entonces no existe más el tercer mundo no existe más bueno esto es como cierto economista cuando despotrican desde la economía estuvieran dispuestas a dejar de usar anteojos y no volver a leer el resto de su vida o no exceder más la luz no usar más el teléfono o dejar que los hijos se mueran de una inflamación del apéndice por una peritonitis no, no no quieren esto todo lo contrario yo creo que si hay una solución a los problemas a este mal llamado tercer mundo requiere justamente de conocimiento yo no alcanzo a imaginar que la ignorancia sea el mejor medio para resolver los problemas y ahí tenemos que empezar entonces a tirar abajo esas falsas divisiones no aceptar los criterios monetaristas que muchas veces nos han convencido de que todo es de índole económica en la universidad no no es solamente de índole económica es de índole cultural también y nuestros alumnos van a empezar a cambiar el entorno cultural en la medida que aprendan a pensar cada vez más con criterios firmes y el problema económico no es la dificultad central que tenemos en la ciencia no se origina solamente en lo económico es la cultura de nuestra sociedad que parece no incluir a la ciencia en general en su esquema constitutivo que no es solamente la ciencia cultural fíjense cuando hablamos de la cultura ¿quién no ha visto en los shopping en los malls que son todos iguales en todo el mundo ¿no es cierto? o en las grandes ciudades hay locales que están a veces abiertos hasta la medianoche la famosa librería ¿no? en donde los libros de ciencia son del triángulo de las bermudas o el poder de la mente para doblar las cucharas o que el otro se cura del cáncer porque come ajo y cebolla esa es la ciencia la ciencia de nuestras librerías librerías que en este momento ya están cada vez más centralizadas en un mismo poder común a nivel mundial todas las librerías Jenny son una librería y una multinacional a nivel mundial bueno yo muchas veces preguntaba esto ¿no? y me llegaron a convencer me decían mire si usted fuera el gerente de la librería tendría que hacer esto porque si no la librería se funde va a la bancarrota ¿no? es una situación escandalosa que no es solamente la fan de lucro lo empresario sino también por la comprensión de las preferencias o las expectativas culturales que hay en la sociedad en el tercer mundo muchas veces hablamos que el conocimiento el mayor aporte a la ciencia reside en el invento no no es solamente el invento ya lo decían muy bien las profesoras antes el invento parte del conocimiento previo nadie puede inventar si no tiene previamente el magaje de los conocimientos nadie puede escribir una poesía si previamente no tiene la palabra incorporada y esa palabra ese signo ese fonema que tenemos en nuestra mente es lo que distingue el conocimiento verdadero del sueño ya lo vamos a ver más en seguridad se ignora que todo lo que ha logrado el humano desde los antibióticos a los vegetales siempre pasaron por la exploración el error el juego el chiste la moda la disputa en suma es el trabajo social el conocimiento es trabajo social y eso no implica de que yo tenga un enfoque ideologizado de la ciencia no es un enfoque real había gente que lo decía mejor que yo más perfecto y sabio que tener la humanidad hubo un un cura que se llamó Pélar de Chardin Pélar de Chardin hablaba de lo cósmico de la conciencia cósmica como todos compartían esa conciencia cósmica bueno a ese señor le costó no poder escribir los últimos 17 años de su vida porque se lo prohibieron recién se publicaron las bolas de Pélar de Chardin cuando murió en el año 1957 también por ese filtro de las hogueras de las quemazones de las prohibiciones de las censuras ¿no? se da por sentado también que este conocimiento es parcelable no el conocimiento es uno solo no hay ciencia dura y ciencia blanca están todos en lo mismo están todos en lo mismo por eso no podemos tener por un lado filósofo por el otro lado docente y por un tercer lado investigadores no, no, no hay que hacer una ciencia no se puede hacer una ciencia aplicada sin desarrollar primero una ciencia que se pueda aplicar y esa ciencia que se puede aplicar es la que la construye lo cultural por ejemplo hablábamos recién del tema del alcoholismo o del cáncer ¿no es cierto? y se nos exige a los investigadores de las ramas biológicas que miremos el alcoholismo y las enzimas que si las enorazas pueden metabolizar tanto no, si están condicionadas genéticamente si el alcohólico la tiene disminuida por un problema genético o no no, así no va a terminar nunca con el alcoholismo debemos primero ver todo el problema social el problema cultural para poder llegar a solucionar el problema del alcoholismo y lo mismo pasa con el cáncer si no llegamos a entender quiero que hay cáncer primero nos pretendamos tener los medicamentos y pasa con todos esos medicamentos que hemos visto la heroína la cocaína el opio y por qué antes no había drogadictos porque el entorno cultural no lo permitía yo tomaba anfetaminas cuando era joven yo siempre se lo digo a los alumnos y me miran así si, les digo yo tomaba anfetaminas cuando estaba estudiando anatomía me puse tomar anfetaminas benzadrina la anfetamina se vendía en la farmacia sin receta no, no a nadie se le ocurría yo voy a tomar anfetamina todo el día a nadie se le ocurría tomar cocaína o marihuana porque lo cultural no lo promovía entonces yo estudiaba con un compañero tomábamos la benzadrina a las 3 de la mañana decían vamos a descansar un ratito bueno salíamos a correr una vuelta a la manzana terminamos de correr una vuelta a la manzana y veníamos y seguíamos estudiando anatomía al otro día no nos acordábamos de nada porque la anfetamina lo único que da es un aumento de la conciencia de ese momento pero después ya la conciencia retrógrada la borra entonces no pasa por las drogas solamente o el estudio de la droga sino pasa también por el que el abordaje sinotípico de ese problema tiene que ser desde un punto de vista mucho más amplio que a veces nosotros le quitamos bajo y acá yo retomo la importancia de preservar el soporte de nuestro conocimiento de evitar el palincesto de nuestro cerebro de nuestra memoria que no nos empiecen a borrar la capacidad natural de conocer porque nosotros tenemos una capacidad natural de conocer se nos ha dicho muchas veces que el libro va a desaparecer y en realidad ocurre todo lo contrario porque con internet la computadora el ordenador nos ha vuelto a introducir nuevamente en esta especie de Galaxia de Galaxia Gutenberg porque todos nos hemos visto obligados a leer en la computadora pero para leer es necesario un soporte y este soporte no puede ser únicamente el computador o la ordenadora o el ordenador y acá viene uno de los problemas graves en este momento en nuestros estudiantes primarios secundarios y universitarios graves gravísimos así como existía una dicotomía de la ciencia dura y la ciencia blanda también nos viene con el tema de la lectura y del aprendizaje pasémonos dos horas leyendo frente a una pantalla y vamos a ver que los que hacemos pelotas de tenis en los ojos o la inflamación a nadie se le ocurría se le ocurriría leer Robinson Crusoe o la guerra y la paz de Toritoi a través de una pantalla no podría por esa razón tenemos que ver que el monitor de la ciencia es mucho más que un medio para comunicar imágenes como nosotros creemos es una tecnología y que está imponiendo su propio carácter a la sociedad hoy en día ya a una persona se la puede conocer cuando está así si está con un solo dedo tiene más de 60 que un dedo si está con los dos dedos tiene menos tiene menos tiene menos igual que un hombre de más de 45 o una mujer de más de 45 se lo conoce porque hace así la cabrera bueno si además esta tecnología induce hábitos hábitos de consumo y también tiene el poder de catequización catequización política religiosa cultural el que ustedes quieran es hermoso el ordenador la computadora internet yo puedo acceder rápidamente a un libro que había perdido y que no lo hubiera podido conseguir en papel pero ojo si lo voy a leer tengamos la conciencia de que para poder leerlo e incorporarlo a nuestro pensamiento vamos a tener que usarlo por los medios naturales y no solamente por la pantalla de la computadora porque fíjense que hay algo que es muy inquietante que nadie lo tiene en cuenta que es el efecto fisiológico de la pantalla porque el efecto fisiológico de la pantalla es inquietante porque es inherente a la tecnología una pantalla consta de cientos de miles de puntos fosforescentes que se distribuyen en las líneas horizontales los famosos DPI del impresor eso son puntos dodge per ink por pulgada cuadrada esos puntos parecen estar siempre encendidos pero no lo están son puntos que se prenden y se apagan o sea nosotros estamos leyendo en la computadora y creemos que esos puntos están siempre prendidos pero no lo están se encienden y se apagan a razón de más de 30 veces por segundo y esta frecuencia es imposible de percibir por el ojo humano porque el ojo solo capta 10 titilaciones por segundo por eso cuando algo supera esto se puede incluso acceder a poner el mensaje subliminal como pasó hoy hubiera una experiencia fíjense una luz por ejemplo que se apaga nueve veces por segundo usted la ve titilada pero si la frecuencia de prendido ya apaga superior a 10 por segundo a la luz se la ve continuamente encendida pero esto no era un problema nuestro y es un problema ahora en 4 millones de años el hombre jamás encontró ningún fenómeno natural que requiriera una mayor velocidad de percepción porque únicamente la electrónica fue capaz de crear más vibración por segundo eso lo tenemos que conocer y se lo tenemos que enseñar a nuestros niños a la familia y a nuestros alumnos y a nuestros docentes y a nuestros planificadores para que se tengan en cuenta la hora de las plataformas de estudio no es solamente la computadora no es solamente la pantalla es hermoso es un medio más pero no es el mejor entonces la mecánica electrónica de la imagen de la pantalla se basa en esa posibilidad de penetrar la mente pero por un conducto por un medio distinto de la visión corriente acá entra el cerebro o sea cuando se prenden unos puntos y se apagan otros la totalidad de la imagen no está ahí lo que nosotros queremos ver es un agregado parcial de puntos que se completa en nuestra mente en nuestro cerebro pero no es como leer la letra o leer el papel en donde desde la retina se produce la integración acá hay otros conductos distintos de esta visión corriente entonces ¿cómo la vemos? no, no la vemos la soñamos a la computadora no la vemos la soñamos ¿y por qué digo esto? porque componemos la imagen con los mismos mecanismos de los sueños los sueños tampoco los vemos tenemos los ojos cerrados hay un periodo del electroencefalograma que se llama REM rápida ese movimiento que sabe que una persona está soñando porque mueve los glóbulos oculares incluso tiene un trazado de electroencefalográfico especial bueno están los ojos cerrados y estamos soñando ¿y es necesario soñar? sí es necesario para salir de la locura de la vigilia permanente es más en mis épocas de comienzos en la farmacología había una droga que se llamaba metacualona y se usaba como hipnótico se llamaba mandrax algunos se deben acordar de eso se la sacaron ¿por qué? porque la gente sí se dormía pero se dormía de una manera tan artificial que no soñaba no tenía periodos REM entonces al otro día cuando se despertaba empezaban a soñar despiertos por eso la metacualona se empezó a usar como alucinógeno por eso la prohibieron entonces este mecanismo de los sueños acá es donde comienza el palimcesto cultural porque en este proceso quedan desuso nuestros mecanismos cerebrales para construir nuestras propias imágenes de ahí viene la palabra imaginar esa que nos hablaban las docentes construir nuestra propia imagen con nuestro propio cerebro con nuestras propias vías de conducción con nuestro propio soporte de ese conocimiento sin dicha facultad un hombre queda como un caballo en el eterno presente no tiene la posibilidad de anticipar ni de prever lo que decía la doctora suena la campana de la alarma de incendio y uno que está viendo televisión es el que más tarda en salir es como cuando ustedes llegan a una casa y están todos viendo televisión les dicen buenos días buenas noches buenas noches pero tarde porque están en un mecanismo hipnótico en un mecanismo de sueño ese es el mecanismo normal de la pantalla por eso el alumno no puede verbalizar una palabra una pregunta por eso no puede construir no puede analizar no puede sintetizar no puede imaginar porque el mecanismo que está tratando de usar es el mecanismo del sueño es el mecanismo de la recompensa de lo bonito el ícono del jueguito y que no es todo es un despertador pero no es todo entonces es más la lectura natural o sea el proceso de imaginar a partir de un código impreso tiene su propio ritmo de comprensión individual uno avanza retrocede al propio ritmo lo hace más lento más despacio para vuelve se busca un nuevo significado todo eso es lo que ejercita la imaginación la pantalla en cambio entrega la imagen al propio ritmo ese ritmo repetitivo de integrar los puntos y componer las imágenes por eso se desactivan los mecanismos de alerta y uno se queda como el caballo mirando no hay mecanismo de alerta y cae a uso porque es parecido a la hipnosis o al sonambulismo entonces un conocimiento que se incorpora a través de una pantalla tiene mucho de conocimiento incorporado a través del sueño a través de la hipnosis y no puede ser un conocimiento duradero un conocimiento paledero algo que se mantenga en nuestro sustrato este fenómeno ha sido ya ratificado mejor que yo por todos los neuro fisiólogos donde han medido la actividad del lóbulo izquierdo que es el centro de la lógica y la base de los conceptos del ser humano queda como un punto muerto cuando se mira una pantalla entonces ¿quién trabaja? el lado derecho que es el de las emociones y todo lo demás o sea todo esto que incorporamos a través del sonambulismo no tiene un filtro consciente no tiene un procesamiento lógico y de ahí la dificultad para verbalizar o para buscar sinónimos el no poder desmenuzar la palabra no poder conocer en definitiva aquí lo que es conocer es poder nombrar es poder nombrar cuando uno lo nombra es porque lo conoce el primer nombre verbalizado que parece uno de los escritos más viejos en los textos de la de la sagrada escritura es Génesis por ejemplo cuando dice agua agua ¿qué es Génesis? agua el niño agua agua lo primero que habla es el bebé entonces agua agua y viene padre es lo primero que el niño puede nombrar por eso uno que primero conoce entonces no podemos nosotros dormirlo al niño para que esto lo haga esto explica la dificultad para recordar lo que uno veía en la pantalla parte de lo aprendido pasó en el interior sin haber sido procesado por la razón por ello es imperativo una educación formal enriquecedora esclareciendo todo un concepto y fomentando el hábito de la lectura ustedes yo soy un troglodita que no a mis alumnos yo les daba un DVD o dos DVD con todos los libros de farmacologías habidos por haber en inglés y en catalano en las distintas en las distintas ediciones pero para leer tenían que imprimirlos los capítulos y para el trabajo práctico traerlos impresos entonces de esa manera yo creo que es una buena idea para poder empezarlo a hacer porque esta vez no se tiene conciencia y no se tiene conciencia en el ámbito de la educación no someterse solamente a los imperativos económicos porque esto lo único que están fundamentando son todas las conductas irracionales porque es una masificación de estas tecnologías sin crítica es totalmente acrítica no hay nada más efímero que los soportes duraderos todo esto que creemos que son los soportes de la tecnología es lo más efímero que hay es lo más rápido es un más entonces esta tendencia para coleccionar lo que la tecnología se esfuerza por hacer pasar de moda ¿no es cierto? es una aceleración que contribuye a ahorrar la memoria contribuye al palimcesto de nuestro cerebro y a la memoria biológica hay que excitarla hay que entrenarla día a día si esta memoria biológica fuera como los Fiché Floppy que ya pasaron a la historia los discos de 3,5 y todos los medios tecnológicos seguramente que tendríamos el Alzheimer a los 40 años y también hay relaciones significativas en los estudios entre menor incidencia de Alzheimer y mayor hábito de lectura es obvio que en un auto se puede ir más a prisa que de aquí pero todos debemos caminar un poco todos los días para no convertirnos en una ameba nosotros estamos convencidos de que con la globalización todos pensarían del mismo modo y tenemos resultados contrarios la globalización procura que todos sean lo mismo fragmentando el saber común está fragmentado el saber común nadie lo puede filtrar estas tecnologías no pueden omitir en su nuevo usario la capacidad natural de los procesos naturales de instrucción no pueden y nosotros tenemos que señalarlo nosotros no podemos fomentar los actos repetitivos de esta nueva forma de analógico hoy en día dar una opinión es me gusta no me gusta corazóncito la cara no señores eso es un proceso ignótico es así es así yo se los digo desde el profundo conocimiento de haberme pasado la vida en esto y que recién ahora se me vienen a interlocar las cosas lástima ¿no? todo llega a tal realmente como corolario ¿qué nos queda? mensaje positivo está muy lejos de desprestigiarse el libro muy lejos de desaparecer no ahí están ahí están los pergaminos del mar muerto ahí están y todo lo que se van a descubrir todavía y todo lo que se quemaron no sigamos quemando el conocimiento realmente los archivos la biblioteca los chips los picos duros ¿para qué nos tendrían que servir? como celda frigorífica en donde nosotros podamos almacenar la memoria porque si lo necesitamos en el futuro siempre podemos volver sobre eso que hemos tenido almacenado pero ya estamos viendo que el almacenamiento más natural es el nuestro la investigación científica es cosa de gente libre y creativa lo que decía y ya lo decía Cicerón decía libre es aquel que no está esclavizado por ninguna torpeza y don Cicerón venía de la ciencia blanda y yo caigo acá en un pedagogo que admiro y que muchas pedagogas y pedagogos me lo discutieron y más me decía no es un pedagogo para mí es una de las madres y un pedagogo argentino Jaime Barino libertad para aprender a ser uno mismo versus ese anónimo poder que aspira a que todos seamos lo mismo creo que es una buena enseñanza y que tiene un poco un resumen todo lo que hemos hablado en el día de hoy así que muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos